Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya por fin estoy aquí con el sorteo de los 10.000 suscriptores que lo llevo diciembre de hace ya bastante tiempo y entre los exámenes y todo no lo he podido hacer justo con los 10.000 y ya vamos por 11.000 pero bueno, el motivo de este concurso es por haber conseguido 10.000 suscriptores que para mí es increíble, yo todavía no me lo creo porque me acuerdo cuando empecé en Youtube que tenía 20 suscriptores, 30 suscriptores que yo estaba súper contentísima y ahora que tengo 10.000 imaginaros no me lo puedo, vamos, es que no me entra en la cabeza y entonces quería agradeceros todo vuestro apoyo con un pequeño concurso el concurso no es muy grande porque yo no tengo mucho dinero para compraros cosas súper increíbles pero son pues tonterías que oye, un detallito nada más y en vez de coger un premio muy grande y que le toque solo a una persona pues yo lo que he hecho es, he hecho 8 paquetes pequeñitos para que así haya más posibilidades que te toque porque además es injusto que todo le toque a una persona, ¿no? yo prefiero dividirlo y que haya más posibilidades os voy a enseñar primero cuáles son los paquetes, ¿vale? lo primero, después del vídeo voy a decir los requisitos que tenéis que cumplir para participar en el concurso pero como es una cosa muy importante voy a decir una cosa para que no veáis todo el vídeo y después llevéis el chasco este concurso lo voy a hacer solo a nivel nacional lo siento para todas las personas que me ven de otra parte del mundo pero vale muy caro el envío entonces pues solo lo voy a hacer a nivel nacional, lo siento y ahora empezamos con los paquetes el primer paquete es este crop top de Shanna que me costó 5.99 es la talla S es la talla S porque yo pensaba quedármelo para mí pero después dije, bueno, venga, luego sorteo por eso es la talla S y este colgante de Clyris o Klairs que me costó 4.99 5 euros y es un lacito muy sencillo a partir de ahora todos los crop top que enseñe son de la talla L ¿vale? de la talla L este que vale 4.99 y todos son de Shanna y esta pulsera de Klairs o Klairs que vale 4.99 también este paquete, paquete número 3 este crop top que yo lo tengo que a mí me encanta vale 4.99 esta pulsera que vale 4.99 es de Clyris o de Klairs y esto es pendiente negros con una esfera en plateada y el fondo dorado siguiente paquete el paquete número 4 este crop top que ya está repetido de la talla L de Shanna que vale 4.99 y este colgante de Igogo que es un colgante de un corazoncito en color rosa a juego con la camiseta siguiente paquete este paquete voy a sortear lo que pedí de Igogo que es una placa para hacerse diseños de uñas con el, ¿sabéis lo que es? es para estampar dibujitos en las uñas y esto le voy a meter cosas variadas que todo no lo voy a enseñar porque hay un montón de cosas que tengo ahí acumuladas que lo dividiré en los paquetitos como por ejemplo pendiente varias pulseras pulseras de estas de gomilla que también pondré en los paquetes pero estas cosas no las voy a decir yo voy a decir lo más esencial siguiente paquete el paquete este principalmente es por el colgante este que pedí una vez que me vino equivocado de una página de internet y dije pues para vosotras es un colgante de infinito que pone Directioners que son las fans de One Direction y entonces pues seguramente os encantará a las que seáis fan y este paquete para no mandar solo el colgante pues voy a mandaros también la película de Pequeña Miss Sunshine que a mí me encanta esta película es muy graciosa que la he comprado pues para vosotras así que este forma parte de un paquete siguiente paquete como os acordaréis la paleta esta de maquillaje la paleta esta de maquillaje con sombras sombras de maquillaje esta paleta la voy a enviar también con otras cosillas como por ejemplo unos pendientes de blanco en forma de piruleta un colgante de un pintalabios y también otras cosillas más y el último paquete es este colgante de mango que me costó 13 euros y es un pescadito muy chulo con perlitas de colores una pintura de uña en color marrón color marrón grisáceo y luego esto que en verdad no es esto porque esto lo he utilizado yo para guardar cosillas mira, es esto un lápiz de ojo negro en el liner que además yo tengo uno igual y me encanta como es muy muy bueno un lápiz plateado también para los ojos un lápiz blanco pero con mucho brillo ¿sabes? como con blanco de purpurina y aquí viene un sacapuntas y aquí viene un sacapuntas para sacarle punta a los lápices bueno estos son todos los paquetitos que yo tengo pero como he dicho antes a todos estos paquetes le voy a meter más cosillas que tengo por ahí revueltas pero que no son muy importantes ¿cómo vamos a hacer para participar? porque claro si yo quiero este paquete y la otra quiere este paquete ahora os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer yo voy a elegir las voy a elegir a 8 personas aleatoriamente y yo elijo a la primera y la primera tiene derecho a elegir porque le ha tocado a la primera y elige el paquete que quieras cuando ya la haya elegido ese paquete ya está fuera de juego y después elijo a la segunda y la segunda dice el paquete de los que quedan así hasta el último paquete yo la voy a elegir a todas de golpe apuntaré quién en qué orden han salido y después me pondré en contacto con vosotras por Facebook por Twentio por Twitter para poneros de acuerdo a ver qué paquete quiere una qué paquete quiere la otra y acordaros así que vosotras vais a elegir el paquete dentro según el orden que os toque según el orden que salgáis pero vais a elegir vosotras el paquete y ahora vamos con los requisitos para ganar los requisitos el más importante es que estéis suscritos a mis dos canales a este canal y a este otro canal que os voy a dejar aquí a la caja de información siguiente requisito que me dejéis un comentario claro diciendo que queréis participar y diciéndome algún consejo para mejorar en el canal o me podéis escribir qué es lo que más os gusta de mi canal algo relacionado con el canal me tenéis que escribir y el último requisito es que me sigáis en alguna de mis redes sociales y mis redes sociales me refiero Twitter Facebook o Instagram aquí no entra Twentio porque en Twentio no me estáis siguiendo y que retuiteéis o compartáis un tweet que os voy a dejar el enlace en la caja de información a ver si tú tienes Twitter y no tienes Facebook pues retuiteas el tweet si tienes Facebook y no tienes Twitter pues compartes el post de Facebook no hace falta que hagáis los dos hombre si lo hacéis los dos mejor porque así más gente se va a enterar pero con que compartáis o retuiteáis uno de los dos o no de los dos me vale el enlace del tweet y del post que tenéis que retuitear o compartir os lo dejo en la caja de información vamos a revisar otra vez porque ha sido muy lioso primero estar suscrito a mis dos canales este canal y el canal que os dejo en la caja de información dos dejarme los comentarios que estás participando y algún consejo o decirme qué es lo que más te gusta del canal tres y último seguirme en una de mis redes sociales y retuitear o compartir el post que os dejo en la caja de información el enlace y ya está esos son los tres requisitos que tenéis que seguir quiero deciros que no vale aquí dejar muchos comentarios porque si no se marcan como spam así que solo podéis dejar un comentario y espero que os haya gustado las cosillas que os voy a enviar y muchísima suerte a todas o a todos un beso